Van a ejecutar técnicas de Jiu Jitsu o de defensa personal, van a pasar al frente y van a hacer unas técnicas, lo que sería cuando te atacan, puede ser en la calle, o también son técnicas para competencia, para torneos. Esto es Jiu Jitsu brasileño, una técnica creada por la familia Gracie, una familia muy famosa y reconocida dentro de las artes marciales. Todas las técnicas del Jiu Jitsu van a ras de piso, la mayoría son a ras de piso, buscas derribar a tu oponente, controlarlo, ahí chocaron los muchachos. Podemos controlarlo y someterlo como lo estamos viendo, como lo puede someter, lo puede someter con una estrangulación, puede someterlo también con una palanca, un brazo, a una pierna, a cualquier articulación, ahí estamos viendo como lo derriban, lo controlan. Cuando ellos golpean en el tatami, eso quiere decir que es señal de rendición, que están sintiendo dolor y el compañero lo tiene que soltar. Más que todo eso son las técnicas que están haciendo ahora, ahora a continuación vamos a ver sparring. ¿Qué son los sparring? Ya son combates libres, ahí van a ponerse con su compañero frente a frente y lo que van a hacer es luchar, van a estar luchando con su compañero y buscando una rendición ya real. Ya no es una técnica donde el compañero se va a dejar rendir como práctica, aquí los dos están buscando someter a su oponente. Vemos tipos de técnica, ahí estamos viendo a una de las chicas haciendo un triángulo que es una estrangulación al cuello. Por aquí vimos una palanca y aquí tenemos a otros dos muchachos también trabajando las posiciones, ahí lo está poniendo en una posición de palanca, ahí acabamos de ver un derribe. Y pues para la edad que tienen los muchachos pues es bastante lo que ellos ya saben, están alrededor de los 7 años a los 11 años, 12 años los niños que están ahorita trabajando. Yo creo que están completamente listos ellos para una situación en la que se tengan que defender, ya tienen una defensa personal pues bastante bien hecha. Y aquí siguen luchando, aquí vemos otra estrangulación. Esto es el Jiu Jitsu brasileño, muy bien, alto. ¿Qué les parece? ¿Qué tal trabajaron los muchachos? Perfecto, nada más que hay que regalarle un pedacito de tatami a Víctor para la jornada 5. Lo anamos, vamos a ver más de fondo. ¿Sabes qué está padrísimo? ¿Sabes qué está padrísimo, zorro? Que vemos también que las niñas pueden participar también en estas actividades, estas actividades deportivas, entonces para todas las pequeñitas también que nos ven en casa, ¿no? Así es, mira, ahí tenemos la sección de zona de contacto del periódico Milenio, en la sección La Afición, todos los sábados para que vayan, para que siempre vayan a comprar esa edición donde estamos hablando de artes marciales, ya sea taekwondo, artes marciales mixtas, UFC, todas las noticias, ahí las tenemos en el periódico Milenio. Yo siempre te leo, zorro. Gracias, zorro. Muy bien, muy bien. Excelente, esto es algo que motiva a los muchachos para también pensar en que pueden hacer algo en su vida deportiva. A que me sigan también en mi Twitter, arroba zorro marrojín. Yo no te sigo, zorro, soy tu fan. Muy amable, gracias, muchachos, a todos ustedes también. ¿Quieres un pedacito del suelo? Estamos por irnos, pero eso te lo iba a decir.